Ha transcurrido un minuto con casi 27 segundos A los 3 minutos salen ustedes, preparados En Chaltura, cerca de Ibarra Más vagos Cada vuelta tiene 15 kilómetros Siempre hay vagos en Master A, siempre hay vagos en Master A Otra vez como nos vaya ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Según las cuentas voy de tercero aunque no falta que se me haya olvidado su mar en el고요 No, 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 no. Bien, ¿le vas a pasar el cuello? Sí, tercero llegué. ¿En serio? Bueno, ya terminamos acá en Chaltura, en la ruta del Cuy. Al parecer nos fue bien, según las cuentas estamos de terceros en Master A. Acá a ver qué pasa. Estoy esperando lo del chip, pero nos sentimos bien. La primera vuelta me llevaban de la lengua, iba de cuarto, quinto, cuarto, quinto. En las últimas dos, en el pedazo que hay plan, donde me va mejor. Chao, papá. La que más sufrió. Atención. Atención, que estamos revisando los resultados oficiales de los ganadores, de las ganadoras. Podio para cada una de las categorías. Atención, que hermanos, unos instantes en el escenario. Iba trackeando, al final iba trackeando mucho la bicicleta, en las últimas dos vueltas, dos de tres, pero las dos vueltas iba trackeando la cadena. Bastante gente. Por fin parece que la hicimos. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Levanten la medalla, levante y todo por favor, levante, levante, lo que tenga ahí. Felicidades a todos ustedes, seguís a los campeones a la más cerada. Felicidades a todos ustedes, seguís a todos ustedes, seguís a todos ustedes, seguís a todos ustedes.